¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Yo soy Warty y nos invitamos de vuelta. Sí señores, hoy les traigo una pequeña mod superinteresante para nuestra aventura. Disponeré para el sitio de Minecraft Forge, si no se comenta el mod, haré la presión de cada mano. ¿Cómo verán? Les mostraré unos nuevos aldeanos y estaciones de trajo super elegante para nuestra aventura. Nos podrán vender desde una simple flor hasta el aliento de dragón embotellado, entre otros tesoros super espectaculares. Si conseguimos estos aldeanos, igual lo vamos a conseguir. Vamos. Bueno, les mostraré unas estaciones de trabajo que permitirán tener los nuevos aldeanos o encontrarles una villa situada con mucha suerte. O hacerlo en su defecto. Ahí está la estación de trabajo del océano, un grafo o cartógrafo del océano. Bien, barril, papel, hilitos, nos dan el océano gráfico y tal. No os voy a mostraré todo lo que venden al máximo, pero les voy a mostrar un ejemplo con el océano de off. Ahí está. Miren, Prismagina por Esmejanda o Esmejanda por Linterna Magina, en fin. Nos venden un mapa del tesoro. Bueno, sí, señores, los aldeanos podrán ver menos un mapa que podemos tener y buscar tesoros especiales que están designados por los aldeanos. Uuuh, elegante. Y que podemos conseguir cosas super pequeñas. O por qué no comprar un tridente o un corazón del mar. Elegante. Ahí está el siguiente, el del bosque. Maderita, tablones y hojitas nos dan este, así luce. Dan pequeña venta. Prote por Esmejanda. Por Esmejanda por Maderita, así que estamos en alguna zona donde no haya madera. Ahí está el de caimiento, el que se está dañando. Este es el del En, del Néter, que digo. Para distorsionar la ladrilla del Néter, no va a vender cosas exclusivas que tengan que ver con el Néter. Como Basalto por Esmejanda o un Esmejanda por Ladejo y las demás recetas tienen que ver con el Néter. Uuuh, o sea, que está la estrella del señor Wither por ahí. Usted lo averigora. Seguimos. El siguiente es el Púrpúr, Altar, así. Piedad de En, más bloques de Púrpúr. Este señor es del Néter, que os sigo, mírenlo. Piedad de En por Esmejanda. Esmejanda por Vaga de En. O sea, que conseguimos el ítem con el señor. Ustedes no averiguarán cuántas Esmejandas serían. Esos son los viejos de tarea, seguimos. Siempre pintable, sí, señores. Tablones de cualquier tipo de madera. Más papel, más un tinte. Nos vendrá cosas exclusivas para nuestros diseños especiales. Restón por Esmejanda o Esmejanda por circuitos y demás cositas que tengan que ver con Restón y demás. El Gatering o el reconector. El Garnet, mi querido. Establones de cualquier manera. Y flores. Miren. Megalanda por flores, tulipanes y así las recetas van saliendo. Flores por demás. Miel por membrana. Y por último, pero no menos importante. El cazador. Sí, señores. El hútin. Usa tronco de cualquier tipo de madera. Fuerito y una flecha nos venderá cosas exclusivas que tengan que ver con la casa. O hueso por esmeralda. O esmeralda por bolas lindas. O quién sabe que nos podrá vender el señor. Eso es técnicamente lo que da la moto. La moto a desarrollo posiblemente puedan agregar más aldeanos y son compatibles con otras motos que agreguen mecánicas que modifican más aldeanos. Así que ya. Y eso es técnicamente todo, compañero. Así que ya. Nos vemos próximamente. Seguidán y chau. Y te vemos mucho. Hasta luego. No se te olvide de darle like. Suscribirte. Activar la campanita de notificaciones. Para que estés pendiente de todo mi nuevo contenido. Y por último. Comparte con todos tus amigos. En tus redes sociales favoritas. Para que estén al tanto de lo que hay en el canal. Así que nos vemos próximamente, compañeros. Chau.